La fatiga está relacionada en un 25% de los accidentes de tráfico. Un error muy común es confundir fatiga con sueño o somnolencia. El sueño o somnolencia es la necesidad de dormir y la fatiga, en cambio, es la necesidad de cambiar de actividad física o mental debido a la realización de una actividad monótona durante demasiado tiempo. Son muchas las variables del entorno, del vehículo y especialmente del conductor las que pueden favorecer la aparición de la fatiga o potenciar sus efectos. Es imprescindible aprender a reconocer el momento en el que debes interrumpir tu marcha. Hay gestos que nos indican que la fatiga está apareciendo, nos rascamos la cabeza, apoyamos la cabeza en el reposacabezas, nos movemos más de la cuenta en el asiento o nos pican las piernas y los brazos. Este momento es clave ya que nuestro cuerpo nos está avisando de que está fatigado. Es muy habitual que en estos casos pensemos que nos estamos quedando dormidos, pero lo que le ocurre a nuestro cuerpo es que necesita un cambio de actividad física, aunque sea mínimo. En estos casos es un gran error buscar actividades que nos distraen aún más, como bajar la ventanilla, subir la música o conversar con el resto de ocupantes. Lo que debemos hacer es una parada, por muy corta que sea. Bajarnos del coche, caminar unos metros y así nuestros músculos y nuestra mente recuperarán su actividad normal y volveremos a montar en el vehículo preparados para continuar nuestro viaje. Parar cada 200 kilómetros o dos horas no tiene por qué suponer una gran pérdida de tiempo. Nunca te marques una hora de llegada. ¿No decías que te gustaba conducir? Pues disfruta del camino. Y recuerda siempre que lo importante es llegar.